Por más campañas educativas promovidas por Acuasán y demás instituciones, continúa la contaminación. Personas inescrupulosas al exterior de la Casa de Mercado en San Gil lanzan basuras de todo tipo en la Carrera 11 entre calles 13 y 14. La Administración del Mercado rechaza este acto. Y lo están tirando aquí en la Casa de Mercado, pensando que aquí es el arrojadero, el botadero de basura en este sitio. La verdad es que nosotros, con Acuasán específicamente, ellos están enviando todos los días el camión o compactador de 4 a 5 de la tarde. Días en que no se sacan basuras, nosotros las guardamos en nuestro depósito. Pero hay personas que de una u otra forma están enseñados a tirar basuras en este sitio. Ya les hemos advertido, ya hemos puesto en conocimiento de algunas autoridades y hemos denunciado estos casos en el año anterior. Aunque al interior del mercado existe la cultura del reciclaje, los externos son los que contaminan las esquinas, generando un mal aspecto para los visitantes y transeúntes. Personas de varios negocios al exterior del mercado utilizan a personas que yo sé que les pagan mil o dos mil pesos para que arrojen estas basuras en el mercado. Ya hemos identificado a unos personajes, ya les hemos dicho de dónde traen sus basuras, algunos dicen de dónde y otros no, pero están utilizando personas para que hagan este desorden en San Gil. Se necesita del apoyo de la CAS, de Acuazán, de la Policía, de la Alcaldía y sobre todo de la comunidad para frenar este fenómeno de contaminación existente en San Gil. Solicitamos a las autoridades competentes, a la inspección de policía, a la Policía Nacional, a todas las entidades ambientales, a la CAS, a la Policía Ambiental, para que nos colaboren en esta situación. Primero, colocando el comparendo ambiental, ya no se puede hacer pedagógico porque ya se hizo esto, de socialización. Ya hay que hacerlo que les cueste en el bolsillo, económico, ya no más con esta situación. Hay que darles por donde les duele, en el bolsillo. Yo sé que hay medidas, nos apoyan en las partes ambientales, de colaboración en el medio ambiente y, la verdad, para que descontaminen este lado alrededor de la CAS de mercado.